Música Hola gente, este es mi primer video y bueno, en este video le voy a explicar más o menos lo que voy a ir subiendo en mi canal y bueno, se tratará más o menos de humor lo que más quiero es hacerlos reír y bueno, terminamos con el video, chao ¡Sabe lo que pasa! Soy una mariposa, Daisy